Presten atención a esta imagen, los abre portones, así se los conoce. Empujan, empujan, empujan hasta que logran ingresar al edificio a través de la entrada del garage. Roban las bicicletas y todo lo que encuentran allí dentro. Se van corriendo, esta es la imagen, dos de la madrugada. Ahora, vean ustedes, ahí se repite como desde otra cámara, como van empujando, empujan, empujan, empujan hasta que logran hacer ceder al portón y poder ingresar. Los abre portones, esto ocurrió en Almagro, en el lugar está nuestra compañera Balea San Pedro. Hola, Bale. Rateritos pero entrenados, ¿por qué los nombro de esta manera? Porque es el comentario de los vecinos. Porque cuando se enteran ya es tarde y que se llevan básicamente lo que encuentran en un garage, que básicamente son algunos trastos y claro, bicicletas, en todo caso, lo más importante o costoso de lo que pueden después convertir en plata. Agrelos 4355, uno de los edificios, el último, que fue robado anoche, de madrugada. No llega a sonar la alarma, pero están evaluando ponerla los vecinos. Y aquí estoy con Domingo, que es el encargado de este edificio, que recién me contaba, y en los videos que fuimos consiguiendo, se demuestra que es un modus operandi y no son ustedes las únicas víctimas. No, hay dos, tres edificios que pasan lo mismo, exactamente. ¿Cómo fue esto? A ver, mostrame y contame. Vinieron, tres entraron y empezaron a empujar esto con mucha fuerza hasta romper el brazo. Esto quiero que me muestres. Claro, porque esto cede, normalmente se activa con el control. ¿Qué es lo que rompen? A romper este brazo, que está conectado al motor. Claro. El sábado que pasó el primer robo, se cortó el contrapeso, que es esto. Sí, el cable tensor. El cable tensor, que es de acero, y se rompió el brazo. Y anoche, solamente el brazo. A ver, a ver, atención, porque acá estamos hablando, solo en este edificio, dos robos en una semana. Sí, menos de una semana. Menos de una semana. ¿El sábado a qué hora fue? A las dos y media. También madrugada. Sí, y en el otro edificio vi que una y cincuenta y siete, así que media hora. O sea, fueron primero al otro edificio, acá dos cuadras, en un ratito vamos a hacer la recorrida. Vinieron después a este. A este edificio. Y esta madrugada de nuevo. Y esta madrugada de nuevo. Ustedes de la vez pasada, del sábado anterior, habían logrado reparar el portón. Sí, reparamos lo que se hace normalmente. ¿Sabes el costo? Y debe ser 12 mil pesos, algo así. Y primer arreglo, ¿y este ahora? Y ahora 26 pasaron. Ahora, vale. O sea, porque tienen que poner la cerradura de seguridad. 38 mil pesos en menos de una semana, lo que costó finalmente que se llevaran. ¿Qué se llevaron de acá? Dos bicicletas, el propietario 6 y anoche llevaron la mía. ¿Y vos habías dejado la bicicleta acá? Del fondo, debajo de la escalera ya. Tremendo. Pero son, exclusivamente roban bicicletas, no tocan los autos porque como tienen alarma. Claro. No, no sé. ¿Vale? ¿Me decías, Lorenz? No, que lo van a arreglar, van a gastar, como decís, en total 38 mil pesos. Y van a volver a hacer ceder la puerta o le van a introducir algún mecanismo en especial como para que no sea tan fácil hacer, digamos, ceder ese mecanismo. Claro. Estábamos hablando de eso. ¿Qué medidas están evaluando para evitar próximos robos? Sí, y a eso voy. Ponen cerradura con seguridad. Cuatro cerraduras en vez de una que tenía antes. Hay que coordinarlo. Que se siga abriendo, que no sea manual, digamos, que se siga abriendo por control remoto. Por control remoto, pero ya no se puede abrir de esa forma. O sea, van a poner con mucho cuidado. ¿Ya averiguaron? Sí, averiguamos. Y eso es lo que nos sale, 26 mil pesos. Ah, 26 ya con los candados. Con los candados. O sea, no la barra que se rompió solamente. No, no, la barra se suelda y... ¿Y crees que con esta inversión ya se dará? Esperemos que sí. Y después evalúa también poner el tótem de seguridad. El de seguridad. El de seguridad. ¿En otras oportunidades se habían robado en alguna oportunidad entrando o no? En este edificio nunca. Pero evidentemente ahora encontraron como la manera, ¿no? Y sí, el mismo modo operando, digamos. Con las cámaras de seguridad, porque este edificio sí lo que tiene son las camaritas de seguridad que apuntan, de hecho, acá al portón. Bueno, ¿de alguna manera esto sirve? Hicieron la denuncia. Sí, se ven de alguna manera las caras. Vení un poquito más de acá conmigo. ¿Y pudieron identificar algo? Sí. Por lo pronto son los mismos. Sí, son los mismos tipos, pero uno se ve bien la cara. Sí. Pero ahora hicieron la denuncia, vamos a ver qué pasa. Todavía no bajamos el otro video de anoche. Cuando bajemos se lo pasaremos. Está muy bien. Gracias, Domingo. Les quiero mostrar, este edificio está a media cuadra de la avenida Rivadavia y tenemos otras dos direcciones. Así que al menos tres edificios en esta modalidad de que muchas veces ahora los vecinos tienen sus grupos de WhatsApp y se pasan la información. Un edificio acá a dos cuadras y otro un poquito más allá. Misma, misma modalidad. Es decir, de a tres vienen, llegan, mueven el portón y en cuanto ven que el mecanismo puede ceder con toda la fuerza de los tres a la vez y súper coordinados, entran. ¿Qué se lleva en esto que decíamos? Porque ni siquiera tienen la certeza. En este caso encontraron dos bicicletas. En la oportunidad del video de esta misma semana, también otra bicicleta. Bueno, el tema no es no guardar la bicicleta en el garage, sino en todo caso encontrar un mecanismo porque en definitiva es eso. Forzaron el portón y se llevaron con esa violencia que supone romper, por supuesto, algo que no es de ellos, pero no es que se presume que estuvieran armados ni nada. Es aprovechar esa oportunidad y encontraron la vuelta, hacerse ver, como vos decías, Lore, el mecanismo de estos portones, entrar y llevarse lo que encuentran. Bueno, Vale, lo vamos a sumar a Diego también porque tiene material para mostrarnos de un caso muy similar al que vos nos estás contando, pero en el barrio de Palermo. A ver, Diego. Mira, tenemos otro video, les voy a mostrar bajo la misma modalidad. En este caso vamos a ver a una persona. Ahí lo vamos a poner. Este no es el video, ¿no? ¿O sí? Este parece... Ahí viene, mira, ahí viene, mira. Portón también, calle transitada, madrugada, ¿no? Cinco de la mañana, nueve minutos, hace algunos días nada más. Y mirá cómo fuerzan el portón, ¿eh? Y acá también hay algún tipo de inteligencia porque entendemos que no es la primera vez que una persona va, porque llega con la bicicleta, en contramano y empuja. Lo tienen que probar aparte, porque para ver si es hermético, si tiene una alarma. Y ese portón un desastre, porque dos empujones y se abrió, ¿eh? No, sí, lo abrió como quiso. Está aproximadamente un minuto y medio en el interior de este edificio, gracias a algunos gritos de algunos de los habitantes de este complejo. Bueno, sale corriendo, no logra robar nada. Va, no logra robar ningún auto ni nada. ¿Sabe lo que se robó? El control remoto del portón. Ah. Abrió uno de los autos y robó el control remoto... Para entrar otro día. Para entrar otro día. Ahí estamos, esto sucede, está un minuto y medio dentro... Pero bueno, eso lo cambian, eso se reconstruye. Se cambia, se puede reconstruye. Mirá, ahí se va corriendo, después de los gritos de uno de los habitantes de este edificio, se va corriendo y se va en bicicleta. Se le puede ver la cara perfectamente. Se lo puede identificar, no tenía gorro, nada. Se le puede identificar, se le ve la cara perfectamente. Mirá. Ahí está, lo pausamos nosotros. Este hombre está en libertad. Este hombre está en libertad. Este hombre está en libertad, ¿eh? Porque se radica una denuncia, es una denuncia de robo. Realmente increíble, ¿eh? Realmente increíble. Bien, enseguida vamos a volver con Balea San Pedro, que está en Almagro, y con los distintos casos de abre portones, que lamentablemente han vuelto a surgir o nunca terminaron de irse.